amigos qué piensan ustedes de las fake news saben realmente cuál es su función porque no se trata solamente de noticias que son falsas o que intentan manipular a las personas si eso fuera el caso no serían tan efectivas en realidad son un dispositivo mucho más complejo de manipulación uno que involucra nuestro comportamiento en las redes sociales y nuestra propensión a compartir nuestras emociones sabían ustedes que se han realizado diferentes estudios para evaluar cómo los compartimos en las redes sociales y cómo manipularnos los esperamos en el vídeo de infocracia de hoy no pueden perdérselo recuerden que ahí tratamos sobre temas que no son relevantes aquí en estilocracia pero que estamos seguros que a muchos de ustedes les van a encantar también recuerden que apoyando estos proyectos ayudan a que les demos contenido de estilo diariamente les dejo esta liga del vídeo aquí en la pantalla y en los comentarios y en la descripción del lugar